Televisa y Maussan Producciones presentan Tercer Milenio con Jaime Maussan Hoy un programa dedicado al Sol Recientemente las nuevas sondas, las sondas estéreo que se encuentran a ambos lados del Sol pudieron captar imágenes de lo que parece ser objetos gigantescos orbitando a nuestra estrella natural extraordinario, dicen que son fallas en los equipos usted verá las imágenes, usted tendrá su propia opinión además le vamos a reportar una explosión muy extraña que ocurrió cerca del Sol cuya información ha sido censurada pero vamos a empezar con la investigación de Rodolfo Garrido en torno a los portales dimensionales que existen entre el Sol y la Tierra sí, es un hecho científico, existen puertas dimensionales entre nuestro planeta y nuestra estrella Rodolfo Garrido ¿Ha oído usted hablar de los eventos de transferencia de flujo? Pues NASA ha decidido nombrar con esta frase tan elegante a lo que todos conocemos como portales magnéticos y es que ahora esa agencia ha dado a conocer que estos portales que unen la Tierra con el Sol son reales ya que han encontrado evidencia incontrovertible de ellas, asegura el Dr. David Sievech del Centro para Vuelos Espaciales Goddard este científico y muchos más aseguraban hace 10 años que estos portales magnéticos donde viaja material del Sol a la Tierra casi de manera instantánea no existían que eran cosas de charlatanes sin embargo hoy, con el apoyo de técnicas espaciales de punta que vigilan nuestro campo magnético no solo han comprobado su presencia y existencia sino incluso han descubierto que esta puerta misteriosa magnética aparece y desaparece en ciclos de 8 minutos sobre el ecuador de nuestro planeta de hecho, en estos momentos el Dr. Sievech ha reunido a un grupo internacional de físicos espaciales para establecer lo que a partir de ahora será conocido como Taller de Plasmas 2008 en Hoodsville, Alabama ya han podido afirmar que de acuerdo a las últimas investigaciones estos portales no solo son comunes en nuestro mundo sino que posiblemente sean el doble de comunes de lo que cualquiera haya podido imaginar antes solíamos pensar que la conexión Sol-Tierra era permanente y que el viento solar podía fluir hacia las cercanías de la Tierra siempre que el viento estuviera activo sin embargo, el Dr. Sievech asegura textualmente que estábamos equivocados incluso, ahora sabemos que estas conexiones no son estables en absoluto como creíamos hoy sabemos que generalmente son cortas, explosivas y muy dinámicas pero se ha de preguntar usted en que lugar del planeta se forman estos portales entre el Sol y la Tierra los científicos aseguran que en el lado donde es de día o sea, el lado más cercano al Sol ahí, el campo magnético de la Tierra ejerce una presión contra el campo magnético que proviene del Sol aproximadamente cada 8 minutos ambos campos se fusionan brevemente y se reconectan formando un portal a través del cual pueden fluir partículas esta puerta toma la forma de un cilindro magnético perfecto que tiene más o menos el ancho de la Tierra las cuatro sondas gemelas Cluster de la Agencia Espacial Europea y las cinco sondas Temis de la NASA ya han volado a través del portal y han rodeado esos misteriosos cilindros midiendo de este modo sus dimensiones y detectando las partículas que pasan a través de ellos comprobando con eso de manera incontrovertible su presencia y su existencia las mediciones que han hecho estas sondas al portal magnético permitieron al físico espacial Jimmy Reeder de la Universidad de New Hampshire representar al portal a través de sus simuladores de acuerdo a sus resultados esos cilindros tienden a formarse sobre el ecuador de la Tierra y después desplazarse hacia el polo invernal de nuestro mundo esto es, en diciembre se desplazan hacia el polo norte y en julio lo hacen hacia el polo sur se sospecha que hay dos tipos diferentes de portales unos de carácter activo y otros pasivos ahora vea, observe con mucho cuidado estas imágenes son inéditas y fueron tomadas por los científicos responsables del proyecto en la parte inferior de este portal en los cielos del ecuador observe este gran círculo de nubes en el cielo y la nube central la cual deja ver la entrada de materiales a nuestra atmósfera estas imágenes corroboran las huellas del portal en los cielos ecuatoriales del planeta no olvidemos que el 20 de enero del 2005 NASA y el Instituto de Tecnología de California a través del Dr. Richard Newell informaron al mundo de algo inusual y extraordinario la llegada a la tierra de partículas en un tiempo récord producto de una tormenta solar a ellas les tomó solo 15 minutos cuando les toma usualmente dos horas para llegar a nuestro mundo violando con ello todas las leyes de física comprensibles al momento a este enigma hay muchas preguntas sin responder por qué los portales se forman cada 8 minutos cómo se tuercen y se enrollan los campos magnéticos dentro del cilindro por qué los portales tienden a desplazarse al polo donde se está llevando a cabo el invierno en ese momento preguntas y preguntas y todas ellas sin respuestas esto solo revela nuestra infinita ignorancia ante su majestad de nuestra casa planetaria el sol el ray cósmico de todas las leyes que nos rigen y y y y y y